Estas imágenes corresponden al acto central conmemorativo del 135 aniversario de inicio de las actividades de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, llevado a cabo recientemente. Autoridades gubernamentales del área educativa, además de directores y comisiones de abanderados y escoltas de establecimientos educativos del medio, se dieron cita en el lugar para participar de una ceremonia muy emotiva. En la oportunidad, luego de la entonación de las estrofas de nuestra canción Patria, hizo uso de la palabra la rectora Patricia Silva Genés, a quien agradecemos la invitación, haciendo referencia a la profesora Jenny Howard, primera maestra y regente recientemente incluida en el libro Mujeres de la Historia de Corrientes. Hubo otros relatos históricos sobre la creación de la Escuela Normal, además de números artísticos interpretados por alumnos de los diferentes niveles educativos. Momentos de camaradería y emoción se vivenciaron en el establecimiento educativo anfitrión, destacándose las múltiples actividades que se realizarán a lo largo de todo el año con motivo del 135 aniversario. Gracias por ver el video.